Si eres un joven que apenas está entrando en esto de vestir bien, te compartiré algunas reglas de estilo que todo hombre debe de saber. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás mi chuchón? El día de hoy encantado yo estoy otra vez de estar en este video contigo y en esta ocasión con algunas reglas que todos los hombres jóvenes, principalmente los jóvenes, cuando estamos entrando en este cambio entre adolescentes, juventud y como todo este cambio que estamos pasando muchos, no sabemos cuáles son las reglas de vestir, creemos que queremos seguir vistiendo como vestíamos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos pubertos, pero la verdad es que existen algunas reglas básicas que todos debemos seguir, así que quédate conmigo hasta el final de este video y no olvides seguirme en mi Instagram porque ahí siempre te estoy compartiendo más contenido para ti que te ayudará a inspirarte en tu estilo, en tu imagen, en cómo vestir, en cómo cuidarte un poco más, así que ve y sígueme en este momento en mi Instagram y si quieres saber cuáles son estas reglas de estilo, quédate conmigo hasta el final de este video. La primera regla de estilo es que todos, absolutamente todos, hasta yo soy culpable, tenemos prendas que llevan muchísimo tiempo en nuestro closet que jamás las hemos utilizado. O quizás ya pasó mucho tiempo desde la última vez que las utilizamos o que quizás ya no las utilizamos porque no nos quedan bien, porque ya están un poco viejas, porque ya sentimos que pasaron algo de moda y son prendas que en su mayoría llevamos más de un año sin utilizarlas. Por eso lo primero que debemos de hacer es una limpieza máxima de nuestro closet, probarnos todas aquellas prendas que llevamos muchísimo tiempo sin utilizar e incluso las que utilizamos actualmente, volver a probárnosla, analizarlo y ver cómo nos queda frente a un espejo, nos analizamos, nos vemos todo en cada una de las prendas. Y si tú tienes un amigo que te guste su estilo, su forma de vestir, pídele que te ayude a seleccionar las prendas que mejor te queden. La segunda regla sería que al momento de comenzar a armar tu guardarropa, comienza con prendas básicas y esenciales. No quieres irte con combinaciones de colores arriesgadas que al final no se te van a ver bien. Sí hay que arriesgarse un poco, pero dentro de esta misma gama de colores neutros y básicos. Puedes arriesgarte a probar diferentes cortes de playeras, de pantalones, camisas y todo lo demás que tú quieras. Y una vez que ya puedas dominar la combinación de estos colores neutrales básicos, podrás ir probando con otros colores y así poco a poco ir armando tu guardarropa completo. La tercera regla de estilo muy importante, la forma en como te queda la ropa es lo más importante de toda prenda. Porque puedes llevar todo un arco iris en tu outfit y no se vería tan mal como un mal talle o un mal ajuste en tu ropa. La forma en como te queda la ropa es el 50% y el otro 50% es solo combinación de colores y estilos de ropa. Si no llevas tu outfit en base a las medidas de tu cuerpo, parecerá que le pediste la ropa a tu papá o a tu hermano menor. Cuarto consejo es que inviertas en la calidad de tus prendas. Sí, sí, sí. Yo sé que muchas veces no podemos comprar ciertas prendas porque tienen los precios algo elevados. Pero todos podemos ahorrar un poco para poder tener esa prenda de calidad. Ya sea una playera, un pantalón o un traje de muy buena calidad que es esencial en todos los hombres. En todo el guardarropa de un hombre, un traje de buena calidad es muy importante. O incluso hasta una chamarra que nos pueda durar por mucho, mucho tiempo. Y no digo tampoco que te vayas a gastar todo tu sueldo o todos tus ahorros en una sola prenda. Solo te estoy diciendo que sepamos invertir en prendas que en realidad valgan la pena. Pueden ser como por ejemplo prendas como una playera básica, una camisa básica, pantalones, zapatos. Y como te dije, por supuesto, un buen traje. Quinto consejo, jóvenes, por favor. Nunca salgan arrugados de su casa. No salgan con ropa arrugada por más flojera que te dé planchar. Es mejor pasarle una sola vez con la plancha a verte mal arreglado o descuidado o que el vagabundo se vea mejor que tú. Puede que tengas todos los puntos anteriores menos este. Y un simple detalle como tu ropa arrugada echa a perder todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la inversión que le has puesto a tu ropa o a tu outfit. Consejo número 6 es de la moda lo que te acomoda. No porque alguna prenda esté de moda, quiere decir que te vas a colgar hasta el molcajete. Siempre es muy importante saber qué es lo que nos queda y sobre todo, como siempre te lo he dicho, lo que refleja tu estilo o nuestro estilo. Y que sí se vea con mucho estilo. Y no solamente una prenda que está de moda, que no nos aporta absolutamente nada. Y como siempre les he dicho, y uno de los puntos anteriores fue no inviertas tanto dinero en una prenda que está de moda porque está de moda y va a pasar la moda y entonces gastaste tu dinero en una prenda que no vas a volver a utilizar de seguro porque ya no está de moda. Inspírate en los demás. Si no sabes vestir ciertas prendas, puedes buscar ayuda con algún amigo u observar a otras personas en la calle o en Instagram. En la actualidad tenemos esta gran herramienta que se llama Instagram que nos puede ayudar muchísimo a saber cómo combinar ciertas prendas con un simple hashtag. Y si hablamos de Instagram e inspiración de outfits, no olvides seguirme en mi Instagram porque ahí sin duda alguna vas a encontrar muchísima inspiración de diferentes outfits para diferentes ocasiones, para diferentes momentos que te seguro te van a encantar. La limpieza en tus prendas y en tu calzado es un punto, mira, que si se te pasó el planchado, este punto no se te tiene que pasar para nada. Yo sé perfectamente que más de una vez hemos utilizado una prenda sin lavarla, estando sucia. Todos lo hemos hecho, aunque sea una vez. Y si tú no lo has hecho, muchachón, pues sea el primero en tirar la primera piedra. Y no, no hay nada de malo en esto, en utilizar una prenda más de una vez, estando sucia o cuando ya la utilizaste un día antes. Solo procura que las prendas estén limpias. Y con esto me refiero a que no tengan manchas de suciedad, ni ningún resto de comida o algo que se note que está sucia o que ya la utilizaste en una ocasión anterior. Incluso revisa también que no huelan a sudor, que no huelan a suciedad, que no huelan mal, que siga oliendo bien, que no esté manchada, que no esté sucia. Y si es ese caso, pues lo puedes volver a utilizar una segunda vez. Y si todavía tres veces, yo entiendo que hay prendas que podemos utilizar las tres, cuatro, cinco veces antes de mandarlas a lavar o a la pintorería o a limpiarla simplemente. Por ejemplo, una chamarra, una gabardina. Son prendas que las podemos utilizar más de tres veces, diría yo, antes de lavarla o mandarlas a la pintorería. Solo checa estos puntos, que huela bien, que esté limpia y la puedes seguir utilizando. Una playera yo creo que máximo dos veces solamente la puedes utilizar porque seguro te va a manchar con algo o de seguro ya se va a apestar a el sudor, va a empezar a oler mal a la tercera ocasión. Bueno, ya es exagerado que quieras seguir utilizando una prenda más de tres veces o a la tercera vez. Deberías de ser alguien que no huele mal nunca, que no suda y que sobre todo no ensucia su ropa jamás. Y pues bueno muchachón, estas han sido las reglas básicas. Consideraría yo que todo joven debería de saber, debería de tener, debería de conocer y sobre todo muchachón, aplicarlas. Eso es algo muy importante porque podríamos tener todo el conocimiento del mundo. Pero no nos sirve de nada si no las aplicamos. Podría ser el que sepa incluso cómo combinar, cómo armar los outfits, es como todo aquí en tu cabeza. Pero si no las aplicas, si no ejerces, si no te pones en práctica, eso que sabes, ¿de qué te sirve? Si conoces alguna otra regla o si quieres aportar algo más a este video, que creas que es esencial e importante que todos los jóvenes conozcamos en reglas de estilo, déjalo acá con los comentarios y así nos retroalimentamos todos y así le van comentando unos sobre el otro, sobre el otro para que así hagamos esta comunidad de muchachones, este ejército de muchachones de hueso colorado vaya creciendo y sobre todo nos apoyemos unos con otros en formas de vestir. Compartan sus Instagrams también acá abajo para que ustedes también se puedan inspirar unos con otros muchachones. Ustedes ya saben que acá abajo en los comentarios ustedes son libres de poner lo que quieran y si es sobre todo para ayudar a esta comunidad de muchachones pues libres son de poner sus Instagrams, libres son de inspirarse y compartir sus experiencias de estilo, sus reglas de estilo, quizás ustedes tienen una regla particular así que compártanla acá abajo en los comentarios. Recuerda muchachón seguirme en mi Instagram para que así no te pierdas nada del contenido que estoy creando para ustedes, fotografías, Instagram Stories que tengan exclusiva los próximos videos que voy a estar sacando y que ustedes sean parte de ellos sobre todo eso es lo que más me motiva a mí cuando ustedes me siguen en Instagram es que ustedes pueden ser parte de los próximos videos y tomar decisiones ejecutivas ¿por qué no? de los próximos videos que podrían estar sacando y aparecer en alguno de ellos ustedes. Así que sígueme en mi Instagram en este momento para que tengas mucho más contenido de esto. Recuerda muchachón que si te gustó este video dale like y no olvides también suscribirte aquí a mi canal porque aquí hay contenido de todo para todos reglas de moda estilo moda cuidado personal muchachones de cabello aquí ustedes saben tenía el cabello largo me lo corté me lo hice más cortito todavía y sabrá Dios que otras locuras me vaya a seguir haciendo en el cabello en los próximos meses así que suscríbete si no te quieres perder ninguno de estos videos y activa esa campanita de notificaciones porque tú y yo sabemos muy bien que YouTube está más loco que el Joker así que activa esa campanita y no te pierdas ninguno de los próximos videos tú sabes que aquí hay contenido lunes, miércoles y viernes y ya viene el especial de Navidad donde les comparto muchos más videos todos los días así que prepárense para ese especial recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un video muy especial así que no te pierdas el video de mañana porque te compartiré algunas ideas de outfits de cómo podrías vestir esta próxima temporada Good luck